Estamos aquí con Daniel Ponce de León, terminando su combate contra Juan Manuel López, que ganó por Wey de Naka. Daniel, por favor, cuéntanos un poco del primer round y el segundo round. ¿Qué fue lo que pasó antes? Bueno, empezamos tranquilos el primer round, pidiéndolo con mi jab. Lo conecté algunas veces, mi izquierda también la entró. Estuvo reñido el primer round, pero aún así pienso que se lo gané en el primer round, cuando tenía mejores golpes. Al segundo round lo conecté, una izquierda fuerte. Inmediatamente, pues, me descuide y tiré un gancho, al mismo tiempo tiró el gancho derecha, que lo tiene muy fuerte. Y sí me conectó. Pues ahí estaba mal, hubo otra caída, pero intentó que me bajó. Y la segunda vez, cuando se mató el referee, pero pienso que el referee se precipitó demasiado. Fueron escasos cinco golpes que me lanzó y todos llegaron a la guardia, estaba ahí. Ahí estaba bien recuperado, estaba muy bien. Así que pienso que fue muy rápido, así que el referee le paró la pelea. ¿No piensas que el referee paró la pelea muy temprano porque ya te quedó bien, estaba consciente, no? Sí, sí, claro que sí. Pienso que la paró muy rápido. Los golpes que me lanzó fueron como cinco o seis golpes y todos estaban en la guardia, en mi guardia. Un golpe claro, así que muy rápido. ¿Qué peleamos ahora ante usted? No sé, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con la familia. Vamos a ver, ya que tengo mi carrera hecha también por otro lado, tengo mi trabajo, tengo mis negocios. Y a ver qué pasa si no dedicarme bien a otra cosa porque yo no soy un boxeador que voy a estar peleando y perdiendo. Sino estoy mentalmente bien, físicamente bien y tengo otras cualidades en otras cosas. Eres un peleador, un pujil bastante fantástico y tiene una fanaticada tremenda. ¿Piensas de retirarte un ratito? ¿Es lo que usted nos está diciendo? Tal vez sí, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Tengo 33 años, estoy decepcionado porque hice una buena preparación, una de las mejores preparaciones que he hecho, ya que es una revancha muy fuerte y pues la preparación que hice para mí, en mi mente no había pasado perder porque la preparación, tú sabes, el sparring, todo estuvo perfecto, pero así es, solamente un ganador. Yo le pedimos que me ayudara en todo y pues a lo mejor algo más, vamos a ver qué pasa. Ahí lo tienen con Daniel Ponce de León, le deseamos suerte y muchas gracias por la entrevista. ¿Algo que le quieras decirle a la favor? No, pues agradecerle siempre por el apoyo que me han dado, agradecerle siempre, estoy listo para darles buenas peleas. Ahora no se pudo ganar, pero sin embargo, pienso que le dio una buena pelea, hice lo mejor. Y saludos a todos, gracias por su apoyo. Gracias. 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 Gracias.